¡Hola Fusion Air! En Fusion creemos en un principio que nos ha dado muy buenos resultados. Cambio yo, cambia el mundo. Y si quieres transformar tu vida de raíz, puedes poner en práctica nuestros valores, empezando con tus actividades diarias. Es fácil, cuida tu cuerpo, duerme bien, cuida tu alimentación, consume los productos Fusion, haz ejercicio y contagia estos hábitos. Cuida tu mente. Enfócate al 100% en tus prioridades. Asigna tiempo para obtener tus resultados. Lee para expandir tu mente. Escucha audios. Aprende de tus líderes y mentores y comparte con los que te rodean. Cuida tu lenguaje y tus actitudes. Sé amable, humilde, sé de tu asiento, sé puntual, respeta a los peatones, no arrojes basura y recicla. Sonríe y contagia tu actitud positiva. En Fusion tenemos, creemos y respetamos nuestros valores. Estamos cambiando el mundo, impulsando un movimiento de salud verdadera desde nosotros y hacia el mundo. Y por eso vivimos con valores. Valores Fusion. Algunos tips para tu negocio. Afilia. Invita a todos tus prospectos, pero manténlos. Asegúrate que reciban atención hasta que puedan volar solos. Dales el tiempo que merecen y entrénalos. Enamórate de tus productos Fusion. Consúmelos, acompáñalos y no los malvendas en lugares masivos, por ejemplo, internet. Edifica a tu empresa. La consistencia es vital. Tú eres parte de Fusion. Todos estamos del mismo lado y buscamos el mismo objetivo. Siempre hazle sentir a tu equipo que la empresa, tu línea de patrocinio y tus decisiones están alineadas al bien común y al ganar-ganar. Edifica a tus colegas líderes y empresarios de otros equipos. Cada líder de Fusion tiene un valor incalculable, ya que está cambiando el mundo. Como tú. La sana competencia es vital. Robar es malo. Muy, muy malo. No, no, en serio. Convencer a alguien de que se cambie de línea afecta a tu imagen como líder y siembra una manzana podrida. Bien nos dice nuestro mentor Maxwell. Puede contaminar a todo tu equipo, porque las acciones negativas se multiplican, como gremlins. Siempre asiste a los eventos de la empresa y no hagas esfuerzos paralelos. Todos juntos somos más fuertes. Di siempre la verdad sobre tu prestigio, cheques y alcance de tu negocio. Ya sabes lo que dicen por ahí. Una mentira un día te aplasta. No queremos eso. Habla con la verdad. Tu equipo valorará tu honestidad y lo duplicará. Fusion es nuestro hogar, donde todos estamos siendo más sanos, más ricos y más felices. Cuida tu casa y manténla siempre limpia, ética y unida. Lidera con el ejemplo y tu equipo te seguirá. Valores, ser coherente. Valores, ser honesto. Valores, ser duplicable. Valores, ser incluyente. Valores, una sola visión y un solo equipo. Valores, Fusion. Fusion. Mejoramos tu vida.